Buenos días, su escritora Ruth Marie Tapia para comentarles el libro de la semana, La Decadencia de Neron Gold, de Salman Rusby. Salman Rusby, escritor ensayista británico de origen indio, nacido en Bombay el 19 de junio del 1947. Uno de los escritores más leídos de lengua inglesa. En parte gracias al impacto mediático de su obra de 1988, los versos satánicos, considerada ofensiva para el Islam, lo que motivó que la Ayatollah Khomeini emitiera una fatua condenándolo a muerte, razón por la cual el escritor debió permanecer oculto durante varios años. Esta es una novela que mezcla la historia, mitología, amor eterno y una gran narración que muestra los monstruos que se liberan cuando la razón se rinde y el fanatismo reina. En un futuro próximo, después de una gran tormenta, la era de la extrañeza empieza. Salman Rusby ha escrito una obra, un cuento moderno, más bien que cuento es novela, sobre los grandes conflictos de la humanidad y un testimonio atemporal del poder de las historias. Después de deslumbrar a lectores con los versos satánicos e hijos de la medianoche, regresa con una novela que confirma su regía de la literatura universal. La nueva novela de Rusby es un thriller enmarcado en el contexto político, social y cultural de la actual Norteamérica. A través de la literatura, el cine, la cultura pop, la decadencia de Neron Golden presenta un elenco de personajes únicos, incluido un joven norteamericano aspirante a director de cine, que se ve involucrado en los oscuros asuntos de la familia Golden, llena de secretos y condenada a la tragedia. En un proceso que lo llevara a madurar como hombre y a conocer sus propios límites. En última instancia, la decadencia de su patriarca, Nerón Golden, no es sino el despejo de la llegada de Donald Trump al poder y de los cambios profundos de la sociedad estadounidense. Yo creo que esta novela tiene paralelismo con lo que está viviendo los Estados Unidos con Donald Trump. El surgimiento del villano maleducado, ambicioso, narcisista, experto en manipular a los medios de comunicación. Lea la novela y establezca ese paralelismo. Esa es la recomendación de Rosemary Tapia. Y jóvenes, a leer, a leer incansablemente, como si la vida y el éxito dependieran de eso. Porque depende. Gracias.